Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la... En Hipermaxi, apoyamos lo nuestro ahorrando. Este mes de agosto, mes de la patria, Hipermaxi se viste de rojo, amarillo y verde. Nuevo choripan Hipermaxi, el más barato de la ciudad, a solo 6 bolivianos. Aceite fino light de 900 ml, antes 19 bolivianos con 50, ahora solo 15 bolivianos con 50. Lava vajillas Bristar Limón o Limón Citrón de 1050 ml, antes 14 bolivianos con 50, ahora solo 11 bolivianos con 90. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida del 4 al 22 de agosto del 2023 en La Paz El Antico Chabamba o hasta Gotar Stock.